A las 9.30 horas del martes 19 de octubre, el primer ETF de Bitcoin comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. En 30 minutos, el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares registró un volumen de operaciones de más de 250 millones de dólares. Cuando los mercados cerraron, le faltaban 10 millones para alcanzar los 1.000 millones de dólares de volumen de negociación diario. Estuvo a punto de batir el récord de volumen de negociación para cualquier ETF durante su primer día. Todo este movimiento hace que sea fácil olvidar que todavía hay 20 solicitudes de ETF de Bitcoin pendientes y a diferencia del ETF actual, algunos de los ETFs con respaldo físico pendientes podrían llevar al BTC hasta las 6 cifras o más. Hoy vamos a explicar qué es un ETF, diferenciar entre los distintos tipos de ETFs de Bitcoin, cuándo podríamos ver por fin un ETF de Bitcoin con respaldo físico y hasta dónde podría llegar el BTC una vez que ese ETF comience a cotizar. Antes de que podamos empezar el espectáculo, tenemos que superar un pequeño obstáculo. Nada en este vídeo es consejo financiero de ningún tipo, lo único que encontrarás es educación y entretenimiento para nuestro equipo. Si es la primera vez que estás en la audiencia, soy tu chica cripto y el nombre del canal debería dejar claro en qué tenemos experiencia. CoinBureau es la zona cero para los contenidos sobre criptomonedas de mayor calidad, criptomonedas, noticias, reseñas y docenas de otros temas tratados en profundidad. Si este tipo de contenido llama tu atención, nada pierdes por suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación. El precio a pagar por ver este vídeo son unos cuantos minutos, pero si lo ves hasta el final pronto obtendrás interesantes frutos. Sí, sabemos que no todo el mundo tiene tiempo para esto, es por eso por lo que unas marcas de tiempo para saltar de un sitio a otro hemos puesto. Ahora que estás listo y preparado, veamos por qué estos ETFs de Bitcoin tanto ruido han generado. Lo primero es lo primero. ¿Qué demonios es un ETF? ETF son las siglas en inglés para fondo cotizado en bolsa. Estos fondos son algo parecido a las acciones, salvo que no representan una acción de ninguna empresa. En cambio, un ETF sigue el precio de un activo. Pongamos un ejemplo sencillo. Un ETF de oro seguirá el precio del oro. La ventaja de un ETF de oro es que te permite negociar con el oro sin tener que mantenerlo físicamente. Si este ETF de oro está respaldado físicamente, la empresa que creó el ETF guardará ese oro en tu nombre y creará y amortizará las participaciones de su ETF de oro en función de la demanda. Suponiendo que este ETF de oro siga el precio de una onza de oro, por cada participación del ETF que compres, la empresa tendrá que comprar una onza de oro físico y por cada participación del ETF que vendas, la empresa tendrá que vender una onza de oro físico. Normalmente, esta compra y venta se produce al final de la jornada, pero todo depende de cómo esté estructurado el ETF. Los ETFs pueden ser bastante complicados y esto se debe principalmente a que no siempre siguen un solo activo. Por ejemplo, puedes tener un ETF de metales preciosos que siga el precio del oro y la plata. Podrías incluso tener un ETF que siga el precio del oro, de la plata y de las acciones de Tesla en el que los titulares del ETF tengan derechos de voto sobre las acciones de Tesla, lo que significa que pueden opinar sobre cómo se dirige Tesla. Como los ETFs son un tipo de valor, están regulados por la Comisión de Bolsa y Valores o SEC y cualquier empresa que quiera emitir un ETF debe obtener la aprobación de la SEC antes de ser cotizado en bolsa. El ETF de futuros de Bitcoin de ProShares que comenzó a cotizar esta semana sigue los futuros de Bitcoin en la bolsa mercantil de Chicago o CME. Para los que no estén familiarizados, los futuros son básicamente un acuerdo para comprar un activo más adelante a un precio predeterminado. Si crees que el activo valdrá más en el futuro, se llama ir en largo. Si crees que el activo valdrá menos en el futuro, se llama ir en corto. Si utilizas el apalancamiento, se llama ser... bueno, ya te lo puedes imaginar. En cualquier caso, los futuros de Bitcoin que se negocian en el CME son muy diferentes a los que vemos en los exchanges de criptomonedas. Esto se debe a que se liquidan en dólares, mientras que los futuros que vemos en los exchanges de criptomonedas se liquidan en BTC o USDT. En consecuencia, el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares no tiene ningún efecto directo sobre el precio del BTC y si te cuesta entender por qué, ten en cuenta lo siguiente. Supón que vas a gastar mil millones de dólares en el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares. Cuando lo hagas, ProShares tiene que ir al CME y comprar mil millones de dólares en contratos de futuros de Bitcoin en tu nombre y darte participaciones del ETF que representan los contratos de futuro de Bitcoin que acabas de comprar. Como los contratos de futuros de Bitcoin del CME están respaldados por dinero en efectivo, no hay presión de compra para el BTC, sino para los contratos de futuros de Bitcoin que son básicamente trozos de papel con números. Lo único que hace esto es crear una enorme discrepancia entre los precios de los futuros de Bitcoin entre el CME y otros exchanges de futuros que cotizan BTC, lo que les encanta a los fondos de cobertura porque pueden obtener beneficios de la diferencia. Estamos hablando del arbitraje, amigo. En cualquier caso, si el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares siguiera el precio de los futuros de Bitcoin en el exchange de criptomonedas, comprar mil millones de dólares de su ETF significaría que ProShares tendría que ir a ese exchange y comprar BTC real, suponiendo que sea el activo utilizado para los contratos de futuros. Esto tendría un efecto directo en el precio del BTC porque ProShares estaría comprando BTC reales no solo trozos de papel con números. Ahora bien, ¿sabemos lo que estás pensando? Pero chica cripto, el BTC ha subido desde que el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares empezó a operar. Y sí, somos muy conscientes de ello. La cuestión es que este movimiento del precio está siendo impulsado principalmente por el hype que se le ha estado dando a la publicación de un ETF de futuros de Bitcoin, hype que se había estado construyendo durante semanas. Otro factor por el que el precio del BTC sigue subiendo tiene que ver con la validez que la cotización de futuros de Bitcoin da al Bitcoin y a las criptomonedas como clase de activos. Durante mucho tiempo, las instituciones creyeron que las criptomonedas no eran más que dinero de internet, pero este sentimiento ha dado un giro de 180 grados en el último año. Se han publicado múltiples informes a su favor, tanto por parte de los bancos como de los gestores de activos, y no se trata solo de palabrería. El ETF de futuros de Bitcoin de ProShares fue el segundo valor más negociado por los clientes de Fidelity. Para poner las cosas en perspectiva, los clientes de Fidelity tienen más de 11 billones de dólares en activos. La cotización de un ETF de futuros de Bitcoin es el momento decisivo que abre la puerta a lo que todo el mundo está esperando y es un ETF de Bitcoin con respaldo físico. Como su nombre indica, un ETF de Bitcoin con respaldo físico o al contado sigue el precio real del BTC, no el precio de los contratos de papel en una bolsa de futuros. Si se gastan mil millones de dólares en un ETF de Bitcoin al contado, la empresa que proporciona ese ETF tendría que ir a un exchange de criptomonedas y comprar mil millones de dólares de BTC físico. Lógicamente, esto tendría un efecto directo en el precio de BTC. Sabemos lo que estás pensando, pero ChicaCripto, ¿no tenemos esta opción ya disponible con el fondo de Bitcoin de Grayscale? Bueno, sí y no. Como mencionamos en nuestro video de marzo sobre los ETFs de Bitcoin, aunque Grayscale tiene BTC, su fondo de Bitcoin no sigue realmente el precio de BTC, al menos no de manera exacta. Esto se debe a que estos fondos solo pueden crear y reembolsar participaciones tras confirmar el cambio con la SEC, mientras que las participaciones de los ETFs se crean y reembolsan al final de cada día cuando las empresas liquidan las tenencias de los activos que respaldan sus ETFs. Por eso, las participaciones del fondo del Bitcoin de Grayscale tienden a cotizar muy por encima o por debajo de su valor en relación con el BTC físico que posee Grayscale y que las respalda. Obviamente, esto no es lo ideal si quieres invertir en BTC indirectamente, que es lo que tienen que hacer las instituciones ya que no pueden tener BTC físico. A la inversa, la creación y el reembolso de participaciones de un ETF al contado garantizan que las participaciones sigan el precio del BTC que las respalda con la mayor exactitud posible. Obviamente, esto es lo ideal si inviertes en BTC indirectamente, que es de nuevo lo que tienen que hacer las instituciones porque no pueden tener BTC físico. Esto nos lleva a la diferencia más importante entre un ETF de Bitcoin al contado y el fondo de Bitcoin de Grayscale, y es que casi todas las instituciones pueden invertir en ETFs, pero no todas ellas pueden invertir en un fondo como el de Grayscale. Esto se debe sencillamente a que los ETFs están más regulados que los fondos utilizados por Grayscale y es la razón por la que la cotización del ETF de futuros de Bitcoin de ProShares es tan significativa. Este ETF permite que casi todas las instituciones inviertan en BTC de forma indirecta, aunque de manera menos óptima por las razones que acabamos de mencionar. Puedes conocer nuestra opinión completa sobre por qué los ETFs de Bitcoin respaldado por futuros son una auténtica basura. Viendo nuestro vídeo al respecto, está arriba a la derecha. Dado que un ETF de Bitcoin con respaldo físico es significativamente superior a un ETF de Bitcoin con respaldo de futuros, esto nos lleva a preguntarnos por qué no hemos visto todavía un ETF de Bitcoin al contado, especialmente teniendo en cuenta que hay unas 12 solicitudes de este tipo que llevan meses en la SEC. El presidente de la SEC, Gary Gensler, fue preguntado al respecto en la CNBC momentos después de que el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares empezara a cotizar. Gary especificó que la razón por la que la SEC solo aprobó un ETF de Bitcoin respaldado por futuros es porque los futuros de Bitcoin en el CME están regulados por la CFTC y lo están desde hace cuatro años. Dicho de otro modo, la razón por la que la SEC aún no ha aprobado un ETF de Bitcoin con respaldo físico es la falta de regulación específicamente en torno a la custodia de criptomonedas. Lo decimos porque Gary hizo la siguiente declaración en su infame discurso en la conferencia de seguridad de Aspen en agosto, citamos, la SEC está solicitando comentarios sobre los acuerdos de custodia de criptomonedas por parte de los corredores de bolsa en relación con los asesores de inversión. Las protecciones en el ámbito de la custodia son fundamentales para evitar el robo de los activos de los inversores y buscaremos maximizar las protecciones reglamentarias en este ámbito. Si estás al día con el canal, sabrás que esto es algo que ya hemos mencionado muchas veces y nuestra teoría es que la SEC está esperando a que los bancos terminen de construir sus servicios de criptocustodia antes de aprobar un ETF de Bitcoin al contado. Obviamente, esto se debe a que no hay ningún custodio de criptomonedas de tercero que sea más fiable que un banco, ¿verdad chicos? De todos modos, estamos bastante seguros de que las normas de custodia no son lo único a lo que está esperando la SEC. Gary ha dicho muchas veces que el mercado de las criptomonedas es muy volátil y especulativo. Creemos que es razonable suponer que él y la SEC quieren ver lo volátil y especulativo que puede llegar a ser el Bitcoin utilizando un ETF de Bitcoin respaldado por futuros como patrón de medida. Lo que queremos decir es lo siguiente, como hemos mencionado al principio del vídeo, el ETF de ProSares registró más de mil millones de dólares en volumen de negociación durante su primer día. De nuevo, insistimos en que esto no tiene ningún efecto directo sobre el BTC porque todo lo que se está comprando son futuros del CME. Sin embargo, si esa misma cantidad del capital se inyectara a un ETF de Bitcoin al contado durante su primer día de cotización, ¿la compra física de BTC crearía una volatilidad al alza increíblemente elevada para el BTC? Probablemente esta sea solo una de las muchas métricas que la SEC está examinando y estamos seguros de que el resto incluyen cosas como qué instituciones están invirtiendo más, cuánto capital tienen esas instituciones, etc. Una vez que la SEC esté satisfecha con los datos que ha recopilado, esta información junto con el aumento de las regulaciones en torno a la custodia de criptomonedas deberían ser todo lo que necesitan para aprobar un ETF de Bitcoin al contado. Y ahora la gran pregunta, ¿cuándo podríamos llegar a ver realmente un ETF de Bitcoin al contado? Como hemos comentado antes, actualmente hay una docena de solicitudes de ETF de Bitcoin con respaldo físico en la SEC. La SEC ha decidido recientemente ampliar el plazo de decisión para tres de ellas y esto sugiere que tienen una oportunidad de ser aprobadas son el ETF de Bitcoin de Cryptoin, el fondo de Bitcoin de GlobalX, que es en realidad un ETF, y el fondo de Bitcoin de WisdomTree. En cuanto a lo que ocurre con las otras nueve solicitudes no está del todo claro en este momento. Empezando por Cryptoin, tenemos duda de que la SEC apruebe su solicitud. Esto se debe a que Cryptoin no parece tener ninguna experiencia previa en la cotización de ETFs y toda su estrategia consiste en presentar con éxito ETFs de criptomonedas ante la SEC. Por si no te has enterado, a la SEC no le gustan demasiado las criptomonedas, así que no nos extrañaría que sus prejuicios afectaran a su decisión. Cryptoin presentó por primera vez su ETF en octubre de 2019 y lo volvió a presentar en abril de este año después de que su primera presentación fuera rechazada por la SEC. La ampliación del plazo de decisión de Cryptoin hasta el 24 de diciembre es ciertamente prometedora, pero parece que GlobalX tiene más posibilidades de conseguir que un ETF de Bitcoin pase por la SEC. Esto se debe a que GlobalX ha presentado con éxito casi 90 ETFs y custodia más de 40 mil millones de dólares en activos para estos ETFs. Este historial probado es el tipo de seguridad que busca la SEC. La SEC tiene que tomar una decisión sobre el fondo de Bitcoin de GlobalX antes del 21 de noviembre, por lo que sabremos más o menos en esa fecha si han conseguido pasar el corte. En nuestra opinión, la mejor apuesta es WisdomTree. Además de que WisdomTree también tiene docenas de ETFs y custodia más de 75 mil millones de dólares de activos para estos ETFs, el fondo de Bitcoin de WisdomTree es actualmente el único ETF de Bitcoin al contado con un tíker bursátil asignado, como revela el informe del Bank of America. Este es un detalle pequeño pero significativo, porque el analista de Bloomberg que predijo la cotización del ETF de futuros de Bitcoin se basó parcialmente en el hecho de que algunos ETFs de futuros de Bitcoin habían recibido un tíker de cotización. Si aplicas ese mismo razonamiento a WisdomTree, parece que serán los primeros en obtener la bendición de la SEC para un ETF de Bitcoin al contado. En cuanto a los plazos, tenemos previsto que la fecha de decisión sea el 11 de diciembre. Sin embargo, de aquí a entonces podríamos ver la aprobación de otro contendiente que no es otro que nuestro viejo amigo Grayscale. Grayscale ha estado insinuando durante meses que quería presentar un ETF de Bitcoin de algún tipo y esa semana ha anunciado oficialmente que están buscando convertir su fondo de Bitcoin en un ETF. A diferencia de las otras empresas de esta lista, Grayscale ha custodiado miles de millones de dólares en BTC y otras criptodivisas en un entorno de mercado real desde 2013. El único obstáculo que se interpone en el camino de Grayscale hacia un ETF de Bitcoin al contado son los actuales titulares del GBTC que podrían no estar de acuerdo con el proceso de conversión suponiendo que lo apruebe la SEC. Esto deja una última pregunta y es ¿hasta dónde podría llegar el BTC una vez que un ETF de Bitcoin con respaldo físico comience a cotizar en el mercado de valores estadounidenses? Aunque obviamente no hay forma de saberlo con seguridad, tenemos suficiente información para hacer una conjetura. Como algunos sabréis, en Canadá ya existe un ETF de Bitcoin con respaldo físico. El ETF de Bitcoin Purpose comenzó a cotizar en la bolsa de Toronto en febrero de este año, es decir, hace unos nueve meses, pero digamos que es un año para simplificar las cosas. Desde entonces, este ETF ha acumulado más de 1.400 millones de dólares estadounidenses en BTC. Recortemos 400 millones suponiendo que parte de ese dinero procede del extranjero, concretamente de Estados Unidos. Canadá tiene un PIB de aproximadamente 1.6 trillones americanos de dólares. Vamos a redondear esta cifra a 2 trillones para que el siguiente cálculo sea aún más conservador. Estados Unidos tiene un PIB de 20 trillones americanos de dólares. Suponiendo que veamos la misma proporción de inversión en un ETF de Bitcoin con respaldo físico en Estados Unidos que en Canadá, esto significa que atraería un mínimo de 10.000 millones de dólares de inversión durante su primer año. Suponiendo que la mayor parte de esta inversión se produzca poco después de que el ETF de Bitcoin al contado cotiza en bolsa, es decir, de la misma forma que ocurrió en Canadá y en Estados Unidos con el ETF de futuros de Bitcoin de ProShares, creemos que es razonable estimar que se inyectarán al menos 5.000 millones de dólares en BTC en la primera o segunda semana de cotización del ETF de Bitcoin al contado. Dado que la profundidad media del mercado de BTC es de entre 20 y 40 millones de dólares en un día cualquiera, nuestros cálculos mentales sugieren que el BTC podría duplicar su valor durante la primera semana después de que se cotice el ETF de Bitcoin al contado. Ten en cuenta que esta proyección se basa en las condiciones actuales del mercado y también supone que la demanda de compra de BTC de un ETF al contado será lo suficientemente grande como para agotar todas las operaciones extra bursátiles donde se producirían la mayor parte de las compras y ventas. También reiteramos que se trata de una estimación extremadamente conservadora, las compras de un ETF de Bitcoin al contado serían probablemente de 5.000 millones de dólares el primer día solo por parte de Fidelity. Sin embargo, una cosa es segura, cuando se cotice un ETF de Bitcoin al contado es muy probable que marque el máximo del actual mercado alcista de la misma manera que lo hizo el lanzamiento de los futuros de Bitcoin del CME en 2017. Por suerte, tienes mucho tiempo para prepararte para ese máximo y puedes utilizar nuestro vídeo sobre cómo detectarlo para ayudarte a ejecutar la salida perfecta, está ahí arriba a la derecha. Esto es todo lo que os teníamos que contar hoy sobre los ETFs de Bitcoin. Si has aprendido algo nuevo, pulsar el botón de me gusta sería lo más apropiado. Asegúrate también de suscribirte al canal y de hacer sonar la campanita de notificación para que te avisen cuando el próximo vídeo esté disponible. Hasta ese momento hay muchas cosas que puedes hacer. Echa un vistazo a Coin Bureau Clips para ver lo que ocurre detrás de las cámaras y síguenos en Twitter, TikTok e Instagram para enterarte de todas las noticias importantes. Únete a nuestro canal de Telegram para recibir actualizaciones diarias sobre criptomonedas y suscríbete a nuestra newsletter semanal para recibir las herramientas, consejos y trucos que necesitas para poner en orden tu cartera. Y si tienes algo de dinero extra para gastar, considera la posibilidad de apoyar al canal comprando una camiseta, una sudadera o un gorro en la tienda de Coin Bureau. Puedes encontrar todo esto y mucho más utilizando los enlaces en la descripción que encontrarás más abajo. Si has llegado hasta aquí, eres el mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chau chau.